Jamás te olvidaré, dulce amor mío No importa dónde iré, irás conmigo Feliz siempre seré mi bien, tengo mil recuerdos tuyos Por eso siempre en mí serás inolvidable Muy pronto volveré a estar contigo Y volverás a ser feliz conmigo Nos amaremos tanto amor como dos enamorados Por mientras antes de mí inolvidable Música Jamás te olvidaré, dulce amor mío No importa dónde iré, irás conmigo Feliz siempre seré mi bien, tengo mil recuerdos tuyos Por eso siempre en mí serás inolvidable Muy pronto volveré a estar contigo Y volverás a ser feliz conmigo Nos amaremos tanto amor como dos enamorados Por mientras antes de mí inolvidable Y volverás a ser feliz conmigo Y volverás a ser feliz conmigo Y volverás a ser feliz conmigo Y volverás a ser feliz conmigo